Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión vamos a hablar sobre las cámaras que utiliza Maya pero sobre todo en las cámaras ortográficas para crear, por ejemplo vamos a crear una cámara y vamos al menú crear y en la opción cámara si abrimos las opciones podemos bajar hasta la opción orthographic view si creamos una cámara tal y como viene nos va a crear una cámara en perspectiva pero si activamos esta opción nos creará una cámara ortográfica vamos a seleccionarla y la vamos a crear tenemos el nombre entonces vamos a entrar primero vamos a ver que se nos crea en el centro le dejamos a activar el clip para que se vea y vemos que está justo en el centro esto nos puede dar problemas vamos a explicar por qué por ejemplo vamos a ir hasta perspectiva no ortográficas y vamos a seleccionar la cámara que hemos creado y vemos que ya la tenemos entonces nos volvemos hacia atrás y lo primero es que vemos que no podemos rotar y por mucho que nos alejemos no vemos los objetos vale voy a poner varias vistas para explicar que es lo que ocurre en esta vista de la izquierda vamos a bajar estas dos voy a poner la cámara que hemos creado ortográfica y en esta perspectiva podemos verla es esta para ver los objetos tendremos que seleccionarla y moverla hacia atrás entonces vamos viendo como van apareciendo los objetos vale lo siguiente es ver como podemos rotar una cámara ortográfica bien para ello tenemos que ir una vez seleccionada la cámara bien así o desde la vista que está la cámara ortográfica tendrá la cámara seleccionada tenemos que irnos a editor perdón tenemos que irnos a la opción tenemos que crear una tool setting esto donde está dentro de la vista en el menú view camera tools y esta primera opción tumblr tool le damos a las opciones y vemos como voy a restar aquí para tenerla ya constantemente y vemos como tenemos aquí unas opciones vemos que en orthográfica view tiene un lock esto es que está bloqueado la rotación de la cámara si por ejemplo ahora pinchamos y en la cámara vemos como podemos rotar pero también vemos como rota de una forma rara realmente no es que sea una forma rara sino que tiene activado el stepper que esto lo que hace es que va rotando en 5 grados de 5 grados 5 grados o sea yo pincho cada vez que se mueve son 5 grados por ejemplo esto lo podemos mover a 45 por ejemplo entonces cada vez que movamos se va a mover en 45 grados de 45 a 45 que la queremos mover lo deja como estaba libremente pues tendremos que desactivar la función steve de esta manera ya podemos moverla como queramos podemos apreciar también que aquí que hay como una línea esto es debido a los clippings de la cámara vale nos vamos al attribute editor tenemos seleccionado la cámara y en el net clipping vemos como tiene 0.1 puedo ponerle 0.001 no perdón no es por el clipping realmente porque la cámara si nos fijamos está en esta posición tendríamos que echarla para atrás para ver el plano completo ahora sí es como el problema que nos aburría al principio que si lo vamos moviendo se van como se van cortando bien más opciones en la cámara perdón el el tool setting no perdón el si tenemos que estar seleccionada cámara view cámara tool tú un tablet esta es que no sé que ha pasado que eso se ha activado vale otras opciones que tenemos es que podemos lo voy a dar resetear es que podemos rotar bueno si queremos podemos modificar la cámara ortográfica y volver a convertirla en perspectiva en cualquier momento tan solo tenemos que seleccionar la cámara y en el attribute editor nos vamos a orthographic view y aquí tenemos el parámetro de convertir de perspectiva a ortográfica para lo siguiente tenemos que tener la cámara en perspectiva así que le vamos a desactivar y ahora teniendo la seleccionada nos volvemos a ir al esto lo quito a la herramienta seleccionada view camera tool el tool tablet el tool bien y lo que iba a explicar era que podemos rotar podemos modificar la velocidad de las rotaciones muchas veces a lo mejor estamos muriendo y se ve un poco se ven muy rápido estas rotaciones por lo tanto en este primer parámetro podemos modificarla si aumentamos el valor la rotación va a ser muy rápida y si lo bajamos por ejemplo 0.5 la velocidad va a ser menor si seguimos bajando podemos ver como la rotación es menor está bien para cuando tenemos que movernos de forma precisa voy a resetar la herramienta otra opción es un tablet object bien esto es simplemente que cuando lo tenemos activado lo que hace es que coge como centro el objeto que tengamos encima y pulsemos con el botón izquierdo por ejemplo si yo pincho y arrastro veo como el centro de la rotación está en el cubo amarillo sin embargo si yo me pongo encima de la esfera verde y roto veo como el eje el centro de rotación está en el verde igual que el verde digamos que yo roto cuando roto no estoy encima de ningún objeto lo que hace es que coge el eje de la cámara no de la cámara en sí sino voy a enseñar exactamente el eje mostrándolo para ver ese eje tendríamos que ir a display rendering cuidado hay que tener la cámara seleccionada display rendering camera like manipulator y le decimos activamos el center of interest vemos que este nos enseña ese centro vemos como aquí tenemos la cámara y este es el centro entonces cuando rotamos sin tener encima ningún objeto vemos como coge ese vemos como coge ese centro en cualquier momento también este centro lo podemos modificar pero bueno esas son prácticamente las herramientas y lo que quería enseñar sobre la cámara de convertir la cámara ortográfica y volver a perspectiva y rotarla muchas gracias y hasta el próximo tutorial no 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 Gracias.